Han pasado tres meses desde que inició el desabastecimiento en las islas de Galápagos. La crisis inició en el mes de marzo cuando se abrió el barco Isla de la Plata, uno de los que justamente llevaba carga tanto de tanques de gas como víveres a las islas. Para hablar sobre el tema y entender qué es lo que está pasando actualmente, vamos a conversar junto a Carlos Coloma, el exdirector colectivo Fuerza Galápagos, quien nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido. Buenos días, mi estimada amiga periodista. Buenos días, televidente. Gracias por permitirme informar lo que acontece acá en Galápagos. Carlos, ¿cómo ha impactado que este barco esté fuera de funcionamiento porque está averiado y cuando al menos ustedes en las islas tienen tres barcos más para abastecerse de tanques de gas y también de víveres como el Fusión 2, Paola y el Tania II? ¿Qué está pasando en Galápagos? Bueno, existen aprobados cuatro barcos para hacer el cabotaje acá en Galápagos, pero solo dos prestan el servicio de cabotaje, que es el Fusión y Isla de la Plata, teniendo un déficit de transporte acá a las islas. Ahora que se dañó un barco, solo tenemos el 50% de transporte, por lo cual hizo falta todo lo que se llama transporte de alimentos, gas y todos los productos que se consumen para el vivir de acá en aquí. La Armada del Ecuador ha puesto a la disposición de ustedes del archipiélago a los barcos Hualcopo y Calicuchima para que abastecan justamente de tanques de gas a las islas. ¿Esto no abastece en sí a ustedes? Son soluciones y parches que se han dado emergentes para esta situación que ha acontecido. No está solucionado el problema incompleto. Todavía sigue habiendo desabastecimiento de gas y de alimentos por acá. Carlos, ¿qué está pasando actualmente? Según tenemos entendido de que están llegando de a poco los tanques de gas, ¿cómo se está repartiendo? ¿Están siendo quizás equitativos para quienes tengan que proveerse los tanques de gas? ¿Cómo está la situación actualmente? Bueno, el problema se hizo tan grave que se tenía que pernoctar en el lugar donde se iban a hacer las entregas de los gases. Ahora se ha emitido un ticket para retirarlos y que la gente no vaya a dormir. Al principio solo a los residentes se les daba un tanque de gas por familia. Ahora ya se está entregando al resto de personas. Pero sigue habiendo el problema del gas, ya que por lo que yo tengo enterado, se han traído más de 4.000 bombonas de gas y acá se retira unos 9.000 al mes. Entonces todavía hay un déficit, hay que buscar cómo se lo completa. Ahora, Carlos, están ya en vísperas a recibir a turistas, tanto de la sierra como internacionales, que salen de vacaciones. ¿Cómo se están proveyendo para precisamente tratar de abastecer al turismo interno como al extranjero? Exactamente, ese es un problema grave que tuvimos. Yo soy empresario hotelero y no pudimos darle un buen servicio a nuestros turistas, ya que en primer lugar no teníamos el servicio de gas y los alimentos eran escasos. Ahorita estamos tratando de complementar el transporte marítimo de cabotaje con el transporte aéreo y así proveernos de lo que se requiere para la atención del turismo. En ese sentido, quizás están creando o armando, o ya lo tienen, quizás un plan de contingencia para proveerse justamente de los otros meses que faltan de que lleguen tantos turistas nacionales como extranjeros. Exactamente, estamos haciendo reuniones comunitarias y estamos presionando al gobierno para que nos dé una solución definitiva a este problema, ya que como sabemos se acercan meses de alta demanda en el turismo y siendo Galapagos la joya de la corona del Ecuador en el turismo, no puede desacreditarse por estas situaciones que están aconteciendo. Ahora, ¿cuál es la situación de los hoteles? Usted menciona que es hotelero y el comercio en sí, ¿ya hay quizás locales que estén preocupados por la situación? ¿Quizás hay algunos que tengan que cerrar sus puertas hasta que esto al menos se restablezca? Yo, contándote lo que yo realicé en mi hotel, dice que cierren ya, que no entren más reservas al hotel, porque ya no teníamos el recurso para poder atender a los turistas. Lo mismo aconteció con los restaurantes que ya no tenían el alimento para preparar y eso nos creó un caos. Más aún, con la falta de todos estos productos, lo que hizo fue elevar los precios de la canasta y de todos los productos, lo cual se encareció todo el sistema de turismo acá en Galapagos. De los pocos víveres que están entrando a las islas, Carlos, ¿cuáles son los que están teniendo quizás prioridad para ingresar a las islas? Bueno, todo lo que es perecible es lo que tiene prioridad. Lastimosamente acá lo que no se ingresó, o tenemos problemas de ingreso, es todo lo relativo a los huevos y alimentos que se pueden dañarse muy pronto. Es lo que no se está ingresando para toda la población. Ahora, si habla de un barco extranjero, de que va a tratar de abastecerlos en los próximos días, ¿esto todavía está en trámites por parte del gobierno? ¿Qué sabe usted al respecto de esto? Ahorita están haciendo acciones emergentes para poder completar el cupo del transporte. Eso está en reuniones, las autoridades por acá. Es lo que se escucha y es la solución definitiva ingresar un barco más para que podamos traer todo el producto que se requiere para la isla. Carlos, ¿es cierto de que un cilindro de gas que cuesta un dólar con 70 se llega a vender hasta en 60 y 80 dólares en la isla? Eso es correcto. Se llegó a pagar por un cilindro de gas 70 dólares. Y por un turno para ir a coger un cilindro de gas también se pagó entre 50 y 60 dólares. Así se llegó la crisis acá de la isla. Incluso también se conoce de que han tenido que llegar a cocinar hasta en leña para tratar de que el gas al menos les dure un poco más de tiempo. Correcto, correcto. La crisis llegó hasta esos extremos que ya no teniendo gas pues se tuvo que tomar leña para poder cocinar y ahí comenzaron un solo atentado contra el medio ambiente que es otra de las causas por las cuales se debería prever este tipo de situaciones. Carlos, quizás ustedes están uniendo todos los colectivos sociales en Galápagos para crear quizás una acción de protección porque lo que más está reinando en las islas es la especulación. Fíjese que incluso tenemos el dato de que una caja de huevos puede llegar a costar hasta 10 dólares. Correcto, correcto, mi estimada periodista. Eso es lo que acontece acá en Galápagos. La especulación es terrible. La falta de control por la autoridad no se realiza. Existe todo ese tipo de problemas y acá toda la población se está uniendo para hacer una marcha para hacer presión ante las autoridades para que se solucione este problema porque Galápagos se está convirtiendo en una zona que no se puede vivir. Y entre las principales necesidades, Carlos, quizás cuáles son los alimentos que están empezando a escasear en el archipiélago de Galápagos. Los huevos, la papa, el tomate, el arroz, entre lo que más hace falta. El resto se distribuye en pocas variedades. Carlos, quizás en un futuro se podría evitar que esto se vuelva a repetir, quizás el desabastecimiento por la avería de un barco. Claro que sí. Yo creo que la solución sería romper este monopolio que existe de unas cuantas barcos que pueden ingresar. Hay muchos interesados, dueños de barcos que quieren ingresar a Galápagos, pero no pueden porque existe el monopolio de una sola empresa que maneja esto. Y lo que ocasiona es que se encarezcan el costo de transportación. Ese es el principal problema, el negociado del costo de la transportación. La alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, ha manifestado y ha sido muy enfática de que hay falta de planificación por parte de Petroecuador, incluso también del Ministerio de Transporte y del Consejo de Gobierno en el manejo de esta lamentable crisis. Carlos, los comerciantes de Galápagos han dejado de recibir más del 40% de las mercancías de territorio nacional. Así es. Lastimosamente existe una inestabilidad política. Aquí en menos de tres meses ya han habido tres presidentes del Consejo de Gobierno y de esta manera no se va a poder realizar ningún tipo de programación, ningún tipo de trabajo programado acá con todas las autoridades, puesto que a Galápagos se lo ha convertido en un botín político, de los cuales solo quieren llegar para beneficiarse y no trabajar por el pueblo. Carlos, esto empezó en marzo. Quizás les han dicho o les han dado luces hasta cuándo va a seguir esta crisis en Galápagos. Hemos escuchado que el presidente de la República va a venir acá a la isla y que están haciendo todas las acciones para que esto se solucione en máximo un mes. Pero lastimosamente este problema de carga lo tenemos ya de varios años, por decir, 20, 30 años del problema de carga que no han podido solucionar. Y no creo que de la noche a la mañana lo hagan. Más que todo cuando estamos viviendo actualmente un proceso electoral tan corto, ¿no? Cuando toda la atención está enfocada en los candidatos para la presidencia de la República, Carlos. Así es, correcto. Sí, ese es uno de los problemas que se suman. Pues no, ya va a haber cambio de autoridades y la autoridad que sale, pues, le falta poco tiempo y no le presta mayor atención en todos estos problemas. Carlos, saliéndonos un poquito del tema y para finalizar la entrevista en cuanto al fenómeno del niño, quizás ustedes como colectivos sociales y también las autoridades locales están creando quizás planes de contingencia o haciendo llamados a las autoridades nacionales para tratar de mitigar en algo los daños que podría causar a ustedes a las islas Galápagos. Sí, correcto. El fenómeno del niño acá en la isla afecta extremadamente fuerte. Sí, ya en el 82 tuvimos un fenómeno del niño que destrozó casi la provincia y estamos muy preocupados por eso y estamos todos los colectivos aquí presentes tratando de presionar al gobierno para que pueda hacer medidas de contingencia que eviten que el archipiélago salga afectado de una gran manera. Gracias, Carlos, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes. Bien, este fue el diálogo junto a Carlos Coloma, el exdirector colectivo de Fuerza Galápagos. Preocupante lo que está pasando en las islas son tres meses que tienen desabastecimiento de tanques de gas, asimismo de gas licuado y también de lo más importante de los víveres. Ojalá que esto pronto se restablezca.